Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara, quien narra para ustedes Luis Felipe Colmenares. Expertos y ciudadanos aseguran que su principal preocupación ya no es la inseguridad, sino buscar la manera de cómo sobrevivir y adquirir alimentos en un país donde la crisis económica golpea a todos sin distinción. Una situación irregular se vivió en la estación de servicio Miranda. Tras haber informado a conductores que el combustible se había terminado, minutos después comenzaron a surtir a camionetas y camiones que llegaron al lugar sin hacer fila y con bidones. Panaderos inventan estrategias para cautivar al cliente a través de combos y alimentar las ventas del pan de jamón de cara a las fiestas navideñas. Michel Bachelet actualizó el informe que detalla la situación de Venezuela y ratificó la violación de derechos humanos que viven los ciudadanos. El presidente Nicolás Maduro llamó a los venezolanos y a todos los partidos políticos que hacen vida en el país a estar preparados de cara a las venideras elecciones parlamentarias que se realizarán en 2020. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa de mañana jueves 19 de diciembre.